Ya de momento, desde su delegación del gobierno han notificado compañeros de este colectivo sanciones económicas por convocar manifestaciones ilegales. Nosotros no hemos convocado ninguna manifestación ilegal. Nosotros hicimos una concentración en la Plaza Jesús de Puerto Real. Y esa concentración que se hizo en la Plaza de Jesús de Puerto Real en el pasado mes de agosto terminó en una manifestación para buscar la solidaridad de compañeros de Puerto Real. Todo esto abriéndonos camino a la Policía Local y Policía Nacional que estaban enterados por eso. Y muchos de los compañeros que se adhirieron a la manifestación que se hizo fue porque entendieron que como estaban abriendo paso la Policía Local y Policía Nacional con el consentimiento de ellos fuimos celebrando esa manifestación. Y al final de todo este recorrido nos entrevistamos con la alcaldesa de Puerto Real, cuatro compañeros y la sorpresa nuestra fue porque recibieron órdenes de su delegación del gobierno nos pidieron documentación a cuatro compañeros. Hace dos días hemos recibido notificación de sanciones económicas. Estos compañeros, yo concretamente cobro 426 euros. Me echan una sanción de 301 euros junto a otros compañeros. Que nos digan de dónde tenemos que pagarlas. O sea, hemos pedido que nos dijo el presidente de Diputación, el señor Loiza, que iba a intervenir para que nos retiraran estas sanciones. Pero al parecer no la han hecho ni caso o este señor no ha ido por ninguna gestión.